El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que los magistrados que conformaban la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006 tuvieron más pudor que los actuales, ya que el fallo que dieron el pasado viernes evidenció que no vieron el proceso electoral y que viven en un mundo irreal. Y es que dijo, no hubo ni una sola crítica por parte de los magistrados al proceso electoral. El PRDista agregó que trabajará para que solo sea una la administración del PRI que llegue a Los Pinos después de la alternancia, además de que no se debe volver a realizar una sola elección con las violaciones a la Constitución que se presentaron en el pasado proceso. Asimismo, Jesús Zambrano aseguró que debido a que el PRI ganó la presidencia comprándola, respaldarán a Andrés Manuel López Obrador en esta lucha. Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo, Echel Villa. ¡Gracias!